¿Qué tal? Muy buenas noches, Herián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia cinco de diciembre, esto es en el cruce de las calles de Perú y Nicaragua, en donde se encuentran elementos de la policía turística, pues bueno, tomando conocimiento acerca de un robo, un robo con violencia, aquí a la tienda Vicky Ford, personal de seguridad pública municipal, fue alertado hace unos momentos en el sentido, pues, de que había, se había suscitado un robo a mano armada en esta tienda ubicada a un costado donde se encuentra el Banco Santander de aquí de la colonia cinco de diciembre, lo que generó la movilización de varias unidades de seguridad pública municipal, al sitio llegaron los elementos y se entrevistaron con el encargado de esta tienda, la tienda de Vicky Ford, ubicado pues sobre la avenida, la calle Perú, poco antes de llegar a lo que es la calle Nicaragua y lo que es a la calle San Salvador, en este lugar, pues bueno, los elementos de la policía turística se entrevistaron con la persona encargada de este negocio, el cual manifiesta que fue despojado de la cantidad de cuarenta mil pesos en efectivo aproximadamente, situación por la cual los elementos de seguridad pública municipal han dado inicio al informe policial homologado, debido a que sí lo está ordenando el agente del Ministerio Público en turno, de acuerdo a lo que comentan, habrían llegado dos sujetos al menos, y bien uno de ellos ingresó, lo amagó con arma de fuego, lo encerró en la área del baño de esta tienda, y posteriormente lo despojó del dinero en efectivo que había en la caja, cuarenta mil pesos en efectivo, se lleva el delincuente, y bueno, a esto se debe la movilización de las unidades de seguridad pública municipal, al principio comentaban que era la tienda Oxxo la cual había sido atracada, no es así, en esta ocasión le tocó a la tienda Vicky Form, ubicada frente a donde se encuentra esta tienda de conveniencia, y bueno, les comento que hay operativo, tanto aquí en esta zona, en la colonia 5 de diciembre, como allá en la colonia La Primavera, en la colonia primero de mayo, debido a que allá en aquel lugar también se suscitó otro robo a mano armada, comentan las autoridades municipales de manera preliminar que se trata de un repartidor, un repartidor de lo que viene siendo paquetería de mercado libre, es un repartidor que fue amagado también por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, lo despojan del dinero en efectivo, y aparte de varios paquetes que iba a entregar, y posteriormente la persona se dirige a lo que viene siendo el cruce de la avenida Francisco Villa Benemérito de las Américas, también ahí en las afueras de la tienda Oxxo, en donde de ahí llama a la policía municipal, arribando al personal de seguridad pública municipal, quienes han detectado pues algunos, algunas anomalías que están ahorita checando por órdenes de la gente del Ministerio Público en turno. Hay movilización de las autoridades municipales aquí en la 5 de diciembre, y en la colonia La Primavera por estos dos robos que se han suscitado a estas horas de la noche. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen, y un momento más, la información completa en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit, la tienda Vicky Form que ha sido asaltada la noche de este domingo. Muy buenas noches.